Mientras sacaba a pasear a su mascota, fue secuestrado un hombre en el municipio de Palmira. Según las autoridades, el hijo de la víctima adeudaba una gran suma de dinero a los secuestradores, los cuales llevaron a la víctima hasta una vivienda en medio de los cañaduzales junto a su mascota, la cual fue asesinada. En la ciudad de Palmira, se trata de la captura de tres integrantes de la organización Los Yorfan, una estructura que se dedicaba en este caso al secuestro de un ciudadano, quien al parecer, producto de una deuda que tenía su hijo de más de 280 millones de pesos con estas personas, fue llevado a zona rural de ese municipio y fue secuestrado durante varios días. Después de acceder a unos pagos, es liberado. Para liberar al hombre de 53 años, estos sujetos realizaban una exigencia inicial de 380 millones de pesos a los familiares de la víctima y para generar presión y zozobra les enviaban videos y fotos como pruebas de supervivencia, a lo cual los familiares manifestaron, no tener ese monto y logrando a través de una negociación bajar la exigencia a 30 millones de pesos, dinero que fue entregado a la mujer recapturada. E iniciamos la investigación, una vez se interpone la denuncia correspondiente, ahí nuestras unidades del GAULA, de la Policía Nacional, establecen a través de medios técnicos, seguimientos, verificación de cámaras y algunas entrevistas, las rutas que habrían tomado y las personas que estarían vinculadas con este hecho. En trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, se logra también la presentación de tres órdenes de captura que son materializadas por nuestros uniformados. Entre los tres capturados se encuentra alias Jorfan, un hombre de 23 años de edad, principal cabecilla de la estructura delincuencial y quien por un desacuerdo comercial con el hijo de la víctima, determinó generar el secuestro con la finalidad de forzar el pago económico. Cabe resaltar que esta organización delincuencial se dedica al ajuste de cuentas, rentas ilegales y a la compra y venta de vehículos de alta gama, según lo informaron las autoridades.